Parece que ya está. Tengo que irme. Te invito a hablar conmigo la próxima vez que te pases por aquí. Aparte de los honores propios del título, a mi Zane se les concede un adecán personal. El mío personal la dejé abandonada en una cueva. Obiciosamente, también puedo decirte que además podrías adquirir una parcela excelente. Eso sí que me interesa. Y tus servicios me resultan de utilidad. Ardo, de deseos de que nos conozcamos en persona. Siempre a tu servicio. Yardo. ¿Abandonaste a Lidia? Es que le dije, espérate aquí. En una de las esquinas de la tal, pensando que iba a salir por el mismo sitio. Y... y no salí por el mismo sitio. Y como nadie me recordó que Lidia estaba al principio. Tardamos como 5 o 10 minutos en salir de ahí. Y nadie la echó en falta, eh. También te lo voy a decir. Nadie dijo, oye, ¿dónde está Lidia? Así que Lidia estará ahí. Vamos a por ella ahora. No, 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 no. Pero que son... Pero que son las nubes ya. Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan y eso me gusta. ¿Cómo que tenga cuidado? Hola. Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Toco, toco, toco... Toco, 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 toco. Perfecto. ¿Tienes algo que me sea de utilidad? No. Una maza, pero hemos dicho que vamos a ir a... ¿Pero tú no estabas vendiendo? ¿Pero tú por qué has cerrado? Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. No me van a glorio de ser la mejor herrera de la cera. Eorlund Melena Green Sostentacion. El acero de... No sé. Aparte que estamos yendo solos a las zonas porque... Como en este juego, los puntos de habilidad dependen totalmente de lo que hagas tú. Tener a un compañero al lado quiere decir que subes menos. Esto sería bastante importante también. Para que no nos hagan mierdegados por tres. Más que nada. ¡Hola, carraso! Vamos a matar gente. Que por cierto, ¿en el apartado de armaduras pesadas? ¿Por algún... ¿Por algún casual? ¿No habrá... Algo que... Vaya, vaya... Con que la armadura pesada dejará de pesar? ¡Oh! Sí, exacto. O sea, la armadura pesada... Mirará la gravedad y dirá... Mira, el tío... El tío que hizo... Este teorema... En este mundo... Todavía no ha nacido... Ni nacerá. Con lo cual... Grave, ¿qué? Grave va a ser la contusión cerebral que te voy a dejar, hijo de puta. Y ya está. Y ya. Buah, lo que estaría... Me he hecho un E15. Lo que me faltaba. No te voy a engañar. Lo que me molaría... Sería quitarme de en medio... El peso. O sea... Yo es que soy un puto gumias. Soy un puto gumias y me... ¿Esto es una trampa? No. Aunque también te digo... Si lo fuese... Estaría muerto, pero... A ver... ¡Hola! Hace popa, ¿eh? 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 Poco hacer una cosa. Pienso a correr para que pueda... Pumar alante por la espalda. Toto, 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 toto. Creo que están centrando ¡Uhh! ¡Hostia puta! ¡Joder! No hacía daño ni nada el hijo de puta Ok Machote al machote Pues de hecho No sé dónde estás ¿Dónde está? Hola ¿Y si el que te ha encontrado soy yo? La muerte muy tan divertida ¿Cómo dices? Será mucho más fácil La victoria es tuya Te rindo La victoria es tuya La liga es una victoria ¿Qué? La victoria es tuya Si, si Se me ha puesto Pa' mi Por aquí Hay que ser idiota para desafiar Hay que ser Vale, 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 vale Más o menos ¿Aquí? ¡Ahí! Vale Esto es muy bueno ¿Aquí? 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 Vale O sea, es que no se hemos hecho o... Quitando la mochila, que la mochila no tengo porque... Hostia puta, si no. Y aquí no se supone que tenían encerrados... A su líder. Bueno, en el proceso me he cargado al líder y no me he dado ni cuenta. También podría ser perfectamente, la verdad. ¿Tengo cosas para cocinar? Ah, pues sí. O sea, un cocidito claro, joder. O sea, primero, desmiembras a todos y en el proceso sale un cocidito de dientes de sable. Ah, no, esto es un oso, el diente de sable está arriba. Encima, subida de nivel. Esto necesito el nivel 40. Vale, esto ya ni te digo. Eh... Puedo... Vale. Entonces, mejoro esto. Que siento que me siguen haciendo mierda. ¡Ah! ¿Qué decía yo? Digo, escucho voces A ver que Sé que cuerdo, cuerdo Pues a ver No es que esté Pero tanto como para escuchar voces No estoy Hola Con una sonrisa Le parte el pecho Sí Pero literal El pecho No el cuello El pecho Todo el mundo Salgo de aquí Todo el mundo está En pelotas Y muerto Que cada uno Pienso lo que quiera Caballo Voy a necesitar Tu superpoder Eso es que fue una buena fiesta Exacto Cuando todo el mundo Termina muerto Y en pelotas Bueno, me está siguiendo algo No sé qué Miren 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 Miren